Un falso, un mafioso, corrupto, eso es lo que es este alcalde, eso para la fotografía y los sin techo no estamos moriendo, señor alcalde, eso es lo que usted, un verdugo, eso es lo que es, matón de personas sin techo, eso es lo que es usted. Que dé explicaciones, no somos lejancia en marco de la empresa, señor alcalde, un poca de humanidad, 87 personas sin techo, en cabeza, digo, en toda España, en personas asesinadas, con hombres. En la sentencia, en el tribunal de Estrasburgo, va a ser el primer alcalde encarcelado por crimen contra la humanidad. No, no, Chillo, esta es la realidad, es que no estoy criminalizando, la policía sabe cuando la gente muere, ¿por qué no veis todos los días? Yo le digo que por favor, si Marinochi, Pablo, no hace nada. Relajas. Sí, venerado. Déjame... ¿Tiene alguna documentación? Bueno, pues cierre la pancarta y le embarazas su documentación. O sea, repotencia. Está, vale. ¿Presa la palabra? Vale. Vamos a la pena de la carne. Claro. Que no somos delincuentes. Nadie le está diciendo que sean delincuentes. Simplemente que se relaje un poco. Aquí mostrando que la policía sabe cuánta gente sintetiz o muere en esta casa. Es una vergüenza. Encabezáis en España 87 personas sintetiz o muertas. Y luego lo esconden en la tumba que tienen números. No somos nombres. ¿Qué es una identidad? No tengo. Yo no soy nombres. En la calle de vivo. Encabezáis en toda España de gente muerta en la calle. Que puede ser vuestros padres. Ansiasos. Muertos en la calle. No somos de costo. La empresa Pupo 5. Está nación de costo. 3.700.000. Lo vamos a llevar en los tribunales. Al señor Apple Caballero. Socialista. No, socialista no. Son férmenes de lesa humanidad. En el tribunal de Estrasburgo lo vamos a llevar. Hombre, tanta gente muerta. Cuando usted está en su derecha de vida. Ahora, ¿qué es todo? Lo que no puede hacer, lo que no puede hacer es entrar en un difícil y alterar el orden. Bueno, entró en la casa del pueblo. Bueno, sí. En la casa del pueblo. No puede entrar y hablar y dialogar. No con el sanitar ni hacer lo normal. Yo estoy, soy activista, señor. Un activista lo que chica. Hemos pedido escrito, señor. Hemos pedido. Pasa de nosotros. Porque sabe lo que hay detrás. Hay un negocio. Yo trabajo y yo hago el mío y el alcalde suyo. Y aquí estamos los tres. Vale. Aquí se puede ver. Aquí estamos. Para los medios, he entrado dentro el alcalde Abel Caballero, que está todos los días de inauguraciones de tanto cocodrilo y de tantos dinosaurios. Mientras en esta ciudad, 87 personas han muerto en la calle. Eso es el Abel Caballero. Un criminal. Un asesino. Y lo vamos a llevar a los tribunales. Al tribunal de Estrasburgo. De los derechos humanos europeos. ¿Por qué Vigo encabeza el asesinato de personas sin techo? Esa es la realidad. Que vengan conmigo. Que vean los edificios. En lo chupano. Cómo está durmiendo la gente. En condiciones indignas. Con la rata. Entre escombro de basura. La propia policía lo sabe. Porque lo están viendo todos los días. Cómo están titiritando. Con el frío que está haciendo en Vigo. Y este alcalde que dice ser socialista. Nada de socialista. Es un fascista. Es de los varones del PSOE. De la vieja guardia. Y lo vamos a llevar a los tribunales. El amigo de Susana Díaz. Eso es lo que es. Un asesino. De personas sin techo. Y lo vamos a llevar a los tribunales. Porque no soportamos más estos crímenes. Estos negocios. Porque el tema de los sin techo es un negocio. En manos de la empresa Grupo 5. 3.700.000. Para 38 plazas. Están expulsando a la gente sin techo. Porque no tienen plaza para todo. Y lo están expulsando en la calle. Le están diciendo muérete en la calle. Con el frío que hacen Vigo. Esta es la inhumanidad de este alcalde. Y no soportamos más esta inhumanidad. Esa falta de sensibilidad de un alcalde. Que es del pueblo. Un alcalde que tiene funciones. Y es dejación de funciones lo de este alcalde. Que hay que llevarlo a los tribunales. 87 personas sin techo. Hoy he ido a la tumba del propio abuelo. Un anciano que llevaba años durmiendo entre los escombros de basura. Y está muerto. Está allí en la tumba del cementerio. Y no hay derecho. Creo que el abuelo me escucha ahora. Porque hablo en nombre de él. Y de las 86 personas sin techo. Muertas en esta ciudad. Despojadas de sus derechos. Criminalizada por este alcalde. Y el negocio de Grupo 5. Una empresa de Florentino Pérez. 3.700.000 Ese es el negocio retondo. Con la persona sin techo. Y le decimos al alcalde. Y a todo lo político. Que tienen una deuda histórica con la persona sin techo. No somos mercancía en manos de la empresa. Servicios sociales, públicos y de calidad. No queremos caridad. Queremos derecho. Somos gente de pleno derecho. Basta ya de tanto que no ningunen y hacen negocio. Eso es el alcalde. Haciendo negocio. Con la pobreza. Con la gente sin techo. Esa es la realidad. Desahuciando gente a diario. Y ese crimen tiene que acabar. Tiene que acabar. Aquí no están los medios de comunicación. Que están censurando. Estaban alrededor del alcalde. No estoy hablando aquí con los medios. Tiene que hablar conmigo. Pero usted ya sabe. Sí. Pero sí se lo he dado. Aquí la policía. Ese es el crimen encubierto de este alcalde miserable. Es un asesino, eso le he dicho a la cara. Es usted un asesino, un inhumano. Usted no es el alcalde de la gente de Vigo. Porque las personas sin techo también son gente de Vigo. Y no hay que admitir esos asesinatos. La gente se ha acostumbrado con esto. Esa es la esquizofrenia de esta sociedad. Que se ha acostumbrado a asesinar a que ningunean la gente, que la despojan de los derechos. Esa es la realidad. Y no tenemos que consentirlo. Tenemos que luchar. Porque si no luchamos, el día de mañana estaremos todos en la misma. Hoy están 80 muertos. Pero mañana serán 200. Y no lo podemos consentir. Estos son asesinatos encubiertos. Y los vamos a llevar al tribunal de Estrasburgo. Al señor Abel Caballero. Eso es los políticos. 87 personas de hecho muertas en la calle de Vigo. Bueno, lo que es concejal, lo que sea. Gracias.